Las peleas son importantísimas en cualquier anime, sobre todo cuando hablamos de un sonen, y One Piece no podía quedarse atrás en este aspecto, aunque durante algún tiempo One Piece fue criticado porque sus peleas no eran tan buenas, o eso decían algunas de las personas que criticaban esta serie, además de condenarla por la mala animación que ha tenido durante algunos momentos. Sin embargo, One Piece mejoró y sí que cuenta con peleas muy muy memorables e increíbles, sobre todo para los fans más acérrimos de la serie. Por eso en este vídeo vamos a hablar de las mejores peleas de cada arco. No voy a nombrar todos, todos los arcos, porque en algunos hay muy pocas peleas, o muy pocas relevantes, en las que no vale la pena detenerse. Descartando por ejemplo arcos como el de Alvida, el primero de todos, el de Kuro, o el de 3D2i durante el time skip, al no haber peleas demasiado relevantes. He de advertiros que esta tan solo es mi opinión, seguramente para vosotros vuestra pelea favorita de algún arco en concreto puede ser diferente a la que yo he decidido dar como la mejor, así que recordad dar vuestra opinión en los comentarios sin faltar respecto a los demás fans de la serie, y diciendo cuál es vuestra favorita y por qué. Mi opinión se basará solo en el anime, ya que yo he visto One Piece principalmente por el anime, y pienso que la mayoría de peleas se pueden disfrutar mucho mejor con color, animación y música de fondo que dé más emoción a las peleas. Aunque repito que no he visto todas las peleas en el manga y no puedo comparar, por eso este vídeo se basará en el anime, lo que conozco más. Os invito a disfrutar del vídeo, dejad un buen like y suscribiros para apoyar el canal. Muchísimas gracias Nakamas, comencemos. Pese a ser de los primeros arcos de One Piece, es innegable que fue un buen arco y muy épico. La aparición de Mihawk, el primer Shichibukai que aparecería en la serie, la unión a la banda de Sanji con su historia y la de Zef, y la despedida de Sanji del Baratí, que también fue épica. Hubo peleas relevantes, al igual que en la mayoría de arcos, así que lo que haremos es repasar algunas de las mejores peleas para finalmente decir cuál fue la mejor del arco. La primera que quiero comentar es la de Sanji contra Jin, la primera oportunidad de ver cómo el nuevo Nakama peleaba, y cómo podrían ser el resto de sus peleas en el futuro. Vimos previamente a Sanji vencer a Pearl, para luego ser derrotado por Jin, en una pelea bastante igualada que no fue mala. Al final Jin se apiadaría de Sanji y no lo mataría, debido a que Sanji le salvó la vida dándole comida antes. Buena pelea, pero no la mejor del arco. Luego podemos destacar el Luffy vs Krieg. Ya os adelanto que es normal que la pelea de Luffy sea la mejor de todas en los arcos, y que cuente con ventaja. Luffy es el protagonista, sus peleas suelen tener mucha más importancia que las del resto de personajes, siendo más relevantes para la trama y salvando la situación, ya sea una isla o cualquier lugar. Sus rivales suelen ser más poderosos, y en definitiva es eso Nakamas, es el protagonista, y sus peleas gozarán de más calidad y tiempo que la del resto de personajes, es lógico. Lo que no quiere decir que la pelea de Luffy en el Baratí fuera la mejor de este arco. Acabo de anular todo lo que he dicho previamente, lo sé, pero el Luffy vs Krieg estuvo bien, pero no fue la mejor pelea. Luffy se enfrentaba a un verdadero capitán pirata que venía de Grand Line, y la pelea estuvo interesante porque Krieg contaba con un armamento capaz de dañar a Luffy, pese haber consumido la Gomu Gomu no Mi. Pero la mejor pelea de este arco, sin duda, es el Zoro vs Mihawk. Creo que es indudable que aquí Zoro le robó el protagonismo a su capitán. Zoro se enfrentaría a su rival directo para cumplir su sueño, Drácula y Mihawk, el mejor espadachín del mundo. Además de eso, se trataba de un Shichibukai, el primero en aparecer en la serie. Zoro además estuvo a punto de morir, y al perder hizo una promesa, que no volvería a perder nunca más, algo que fue bastante épico, al igual que toda su pelea contra Mihawk. Este reconocería la valentía de Zoro, al igual que todos los fans de One Piece, aunque estuviésemos tan solo por los primeros episodios de la serie. Por eso creo que la mejor pelea del arco del Baratí fue Zoro vs Mihawk, y creo que bastante gente podría estar de acuerdo. Aun así os invito a dejar vuestra opinión en los comentarios, Nakamas. Seguimos con el arco de Arlong Park, en el que se dieron bastantes peleas, tantas como para poder hablar un poco sobre todas. En este arco además, la mayoría de la banda pelearía, y tendría un rival directo, excepto Nami. Pudimos ver a Usopp enfrentando a Chuu, el Jojin de la boca grande, que utilizaba para atacar disparando agua como si de una pistola se tratase. Quiero aclarar que para decir cuál es la mejor pelea hay muchos factores, no solo que se enfrenten los personajes más fuertes, que nos hiciera emocionarnos, que fuera entretenida, que tuviese una historia detrás de esa pelea, todos esos factores cuentan. Y en este caso quiero destacar la pelea de Usopp contra Chuu, porque fue muy entretenida. Por eso me gusta más que la que Zoro tuvo contra Hachi, y Sanji contra Kurobi, esa es mi opinión. Zoro tuvo mucho mérito venciendo a un Jojin que utilizaba ocho espadas, y estando tan tan mal herido después de enfrentar a Mihawk hacía poco tiempo. Sanji tuvo que enfrentar un Jojin incluso bajo el agua, pero creo que en este caso la segunda mejor pelea fue la de Usopp versus Chuu. Y vamos con la ganadora, Luffy versus Arlong. Para mí la mejor pelea de este arco. Qué decir, Nakamas, los factores de que sea el protagonista se hacen notar muchísimo, y además la pelea moló mucho. Sin esforzarme mucho puedo recordar momentos como cuando Luffy muerde a Arlong con sus propios dientes, cuando Arlong sale disparado del agua para atacar a Luffy, que se encontraba afuera. Y claro, el mejor momento con el final de la pelea, cuando Luffy y Arlong se encontraban en la sala de cartografía de Nami, y Luffy provocó que Arlong rompiese los mapas de Nami, creando un doble sentido con esa acción con el terrible pasado de Nami. Por eso la pelea fue genial, y el remate que Luffy le dio a Arlong cuando éste parecía tan poderoso, destrozando completamente su mansión, y gritándole luego a Nami que era su navegante. Simplemente excepcional, y la mejor pelea del arco. He querido saltarme unos cuantos arcos para llegar a éste, ya que en varios no había suficientes peleas ni muy relevantes, pero a la basta, pfff, ese fue uno de los mejores arcos del inicio de la serie. El primero que se puso bien en serio y que tuvo una trama más extendida, por eso no es de extrañar que las peleas también fueran buenas. La pelea que tuvieron Chopper y Usopp juntos frente a Miss Merry Christmas y Mr. 4 fue divertidísima e intensa, mejor que la de Sanji contra Bon Clay para mi gusto, y metió la esperanza de que Chopper y Usopp pelearan codo con codo en más ocasiones, ya que es una pareja de dos personajes no demasiado fuertes que uniendo fuerzas podrían hacer cosas. Pero tengo que hablar ya de la segunda mejor pelea, y esa es la de Zoro contra Mr. 1. ¡Qué pedazo de pelea! He pensado y mucho que esta pelea fuese la mejor del arco, robándose Zoro de nuevo el protagonismo, pero finalmente me he decidido por otra. Esta pelea fue peligrosísima para Zoro, le vimos tener que esforzarse al máximo y tener que hacerse más fuerte durante su pelea, logrando finalmente cortar el acero, del que se beneficiaba Mr. 1 con su Supa Supa no Mi. Como he dicho, la pelea era muy peligrosa, Zoro no podía cortar a su rival y estaba sufriendo mucho con sus ataques. Vimos lo que podía ser un atisbo de Haki cuando Zoro esquivó las rocas que iban a caerle encima, y las esquivó sin saber cómo siquiera. Finalmente Zoro logró cortar el acero de Mr. 1 y darnos un final de pelea muy épico, con un gran avance de Zoro como personaje. Pero, la que fue para mi la mejor pelea es la de Luffy contra Crocodile, la tercera parte concretamente. Como he dicho, Luffy es el protagonista, y eso le ha dado una serie de ventajas. El que Luffy fuese derrotado dos veces antes frente a Crocodile le dio más sentido y fuerza a esta tercera pelea, que debe ser la mejor aunque lo he dudado mucho. La de Zoro fue muy buena, pero aquí Luffy derrotó a un Shichibukai, logrando una recompensa de 100 millones, salvando a un país entero y ganando un gran renombre, por lo que la importancia de la pelea es muchísima. Pero no me refiero solo a importancia, sino a que la pelea fue buena. Toda la animación, los golpes, las técnicas, todo. El golpe final de Luffy fue genial. Sus dos derrotas anteriores, la epicidad en el anime cuando Luffy lo derrota con la música, un rival logia poderoso y que no dejaba de mostrar artimañas, en fin. Para mí fue la mejor pelea, aunque ya he comentado que la de Zoro ha competido bastante. La verdad es que no recuerdo grandes peleas en el arco de escape y ya. Me gustaría destacar la de Zoro vs. Ohm en su prueba del 0% de supervivencia, y por encima de esta una pelea muy singular, en la que Zoro, Nico Robin, Wiper y Ganfall, siendo todos ellos derrotados, hacían frente al dios en él con intención de derrotarlo y acabar con todo ese juego. Pero la mejor pelea de nuevo sería para Luffy, derrotando a Enel con un grandísimo golpe y haciéndole flipar antes, demostrándole que su electricidad es anulada por la goma de su cuerpo. Eso no quitó que Enel tuviese oportunidades de vencer a Luffy, previendo todos sus ataques con Haki y utilizando su tridente y el calor que generaba la electricidad como ofensiva contra Luffy, pese a que su Goro Goro parecía sinútil de primeras. También hubo momentos graciosos y divertidos, la expresión de Enel cuando vio que Luffy era inmune a su electricidad, lo que le afectó mucho al pensar que era un dios. Y también los ataques de Luffy sin sentido y sin pensar, con cara de tonto, para que Enel no pudiese leer su mente y tener ventaja. Todo acabó con un golpe genial de Luffy, que además hizo sonar la gran campana dorada de Skypiea, logrando un momento muy épico y singular, la mejor pelea de este arco. Llegamos a este arco, el cual pese a parecer de transición y un arco en que se nos brindaría información para que todo desembocase en el siguiente de mejor forma, el cual sería Nisluvi precisamente, sí que tuvo alguna pelea que llamó la atención, y al haber peleas, tiene que haber una mejor pelea. Veamos. Por un lado tenemos el Luffy vs Franky, en el que se quiso preservar la imagen de Franky para su futuro, haciéndole ver algo fuerte frente a Luffy y sin que hubiese un ganador claro. Eso estuvo bien para hacerle ver bien desde el principio, e interesante en vistas a que más adelante fuese Nakama. Por otra parte también tenemos la pelea entre algunos mugiwaras, Luffy, Sanji, Zoro y Chopper, y la Franky Family en la Franky House, para vengar lo que le habían hecho a Usopp, robándole el dinero que consiguieron al cambiarlo por el oro de Skype y EA, y dándole una soberana paliza. Por lo que la reacción de Luffy y los demás no se haría esperar, llegando a la Franky House y arrasando con todo y con todos. Pero esa tampoco es una gran pelea, podemos comentar un poco la pelea en este arco entre Luchi y Luffy, que pese a ser corta dejó muy mal a Luffy, y a Luchi como un gran oponente, pero la mejor pelea sin duda la que se da entre Luffy y Usopp, por todo el sentimiento que hay en ella claro, aunque también fue divertida. En este caso se demuestra que puede ser la mejor pelea sin que dos personajes poderosísimos se enfrenten, ya que pese a que Luffy fuese fuerte en ese momento de la serie, Usopp se encontraba a años luz de él, pero aun sabiendo que Luffy ganaría la pelea estuvo muy emocionante, ya que la promesa de que el que ganase se quedaría con el Merry ya suscitaba dudas en nosotros sobre el ganador, y todo hay que decirlo, Usopp, pese a ser débil, tuvo sus oportunidades, utilizando artimañas, objetos e incluso diales de Skype y EA que guardó. Pero bueno, fue la mejor pelea porque no hubo otras muy interesantes, y sobre todo por la gran carga emocional que tenía esta pelea, en la que veíamos a dos amigos de verdad golpearse, algo muy incómodo de ver, y las lágrimas tanto de Usopp como de Luffy cuando todo acabó, así que sin duda la mejor pelea de Water 7. Sin duda uno de los mejores arcos de toda la serie, dicho por muchos muchos fans, su éxito fue innegable, pero no todo fue mérito de la trama, que también fue excelente. Su éxito también se basó en parte a que tuvo muchas y muy buenas peleas, y que de nuevo, como ocurrió en Arabasta, dedicó atención a todos los Mugiwaras dándoles rivales y peleas propias, algo que se agradece y da importancia a todos los compañeros de Luffy. Si hay que destacar peleas, me gustaría empezar por el Luffy y Blueno, una buena pelea y que además nos mostró el primer power-up de Luffy y el que empezaría todo, empezando a desarrollar su Gomu Gomu no mi y mostrando al mundo sus year seconds, segunda marcha, algo que cambiaría One Piece para siempre. Es impensable ahora imaginar a Luffy peleando sin estas marchas, bueno tendría el Haki, pero no sería lo mismo. Las marchas dan mucho atractivo a Luffy como personaje, por lo que la pelea entre Luffy y Blueno es interesante sin duda, sobre todo la paliza que se lleva Blueno desde que Luffy se transforma, no tiene pérdida. El Zoro contra Kaku tampoco estuvo nada mal, y pudimos ver uno de los mayores hándicaps a Zoro, el estar esposa de Usopp durante gran parte de la pelea. Ya sabéis que siempre digo que Zoro pelea en casi todas sus peleas con hándicaps, es más, en un vídeo explico todos los hándicaps que ha tenido, deberíais echarle un vistazo. El caso es que Zoro derrotó a Kaku en una buena pelea digna de ver, y en la que también mostraría una nueva técnica o power-up, el Asura, que le permitiría volverse más poderoso temporalmente. Podríamos mencionar también un poco del Sanji contra Jabra, en el que se muestra su power-up, la utilización del Diable Jambel, aunque esta pelea no me parece tan buena como las que he nombrado anteriormente, pero interesante. Tenemos el Nami contra Khalifa, el cual fue gracioso, pero ¿por qué demorarme más si todos sabemos cuál fue la mejor pelea del arco? Evidentemente el Luffy vs Luchi, la que para mí fue durante mucho tiempo la mejor pelea de One Piece, y la pelea que aún mucha gente considera la mejor pelea de la serie, lo cual respeto mucho, claro está. La pelea fue magnífica, el rival de Luffy era poderosísimo y tenía mucha credibilidad desde que le vimos aparecer en Water Seven, además de que la pelea pasó por varias fases, en las que Luchi iba mostrándonos nuevas técnicas siendo un verdadero usuario Zoan. Luffy también hizo lo propio, estrenando el G.R. Thirst, con el que golpearía fuertemente a Luchi, y mostrando una resistencia casi exagerada al aguantar tantos ataques mortales de Luchi. Que al final Usopp ayudase con sus palabras a Luffy pese a que estuvieran enfadados, estuvo genial, y la forma con la que Luffy termina con la pelea también fue muy épica, además de sus palabras para con Robin al vencer. Por eso es indudable que Luffy vs Luchi fue la mejor pelea de One Piece y de este arco, ya que cambió la serie para siempre, y poca gente podrá discutir sobre la importancia de esta victoria para la banda. Y bueno Nakamas, creo que lo voy a ir dejando por aquí, ya que hablar de todos los arcos en un solo vídeo puede parecer muy pesado. Si queréis que la segunda parte llegue pronto, tenéis que demostrarme que esto os ha gustado, dejando a todos un buen like y suscribiéndoos al canal. Muchas gracias Nakamas. Dentro de poco os subiré un nuevo vídeo, posiblemente uno con Aniki, que además sé que os encantan. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias!